bueno y continuamos por acá verdad caminando un poquito algo cerca de la casa no oírlos tan retirados pero este siempre con ese gran anhelo y es de llevarles un contenido sano natural sobre todo y con este ambiente tan bonito tan delicioso que es esta frescura de lo que es la naturaleza mire qué bonito todo de esta sombra y bueno un cordial saludo para todos ustedes y cada uno de ustedes en donde quiera que estén viendo mis vídeos gracias muchas gracias por ese apoyo gracias por esos comentarios gracias por ver los vídeos completos con sus anuncios gracias por ese like gracias por compartirlo que es lo que más les pido de favor que compartan mis vídeos para seguir creciendo y esas personas que los vayan viendo por favor suscríbase a mi canal ya que yo sé que es un canal que no no tiene grandes contenidos verdad grandes cosas que digamos así fuera del de aquí de mi lugar pero se hace lo posible por estarle llevando algo allí en que sea de vez en cuando y pues le pido de favor que se suscriba que seamos más que sigamos adelante para poder llegar a muchas pero muchos lugares del mundo y bueno vamos a seguir apreciando esta linda naturaleza les cuento que ya pues primero dios y todo sale bien él el día miércoles es mi cirugía en mi brazo ahí les vamos a estar mostrando cada detalle primeramente dios de cómo va a salir porque ya para el día miércoles está programada mi cirugía primeramente dios y así será y bueno pues ya saben un saludo un cordial abrazo a la distancia para todos y cada uno de ustedes seguimos por acá mire allí calle lo que es un poquito de agua un chincroncito de agua se ve bien fresco allá cae el agüita me imagino que cuando está viviendo recio descorrentada y pues allá arriba está la iglesia ven se logra ver la iglesia como se engruesan los árboles verdad en gran cantidad ese árbol ya me imagino ha de tener bastantes años pues aquí andamos en que sea despacito despacito tranquilamente las 3 las 4 7 8 8 8 9 9 10 10 11 16 miren por aquí está una parra de huesco ya los tiene maduros ya están maduros ya la varita de este buscariol es buenísima para para enfejar tejas porque dura muchos años la varita antes la mayoría de casas las hacían solo de eso allá está otra parra de huesco yo al miren pero solo tiene así madura ya miren aquí está otra parra de huesco yo no sé por qué no no tienen demasiado quizás de les hace falta sol también verdad y por acá ha pasado una correntada buena de agua miren la ceiba qué bonito verdad el como este tiene todas las espinitas y esta es medicina a la vez y este al ver esto así casi así se ven los los cocodrilos verdad con ese montón de voladitos bueno vamos a ir saliendo de aquí en la montaña lo que más abunda son los vejucos estos no pueden faltar y 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 así es que de mi parte siempre siempre decía lo mejor para ustedes a donde quiera que estén esperando siempre en mi señor jesucristo Que el día miércoles de mañana todo resulte bien. Primeramente Dios, todo va a estar bien. Dios es tan lindo y maravilloso que Él no lo desampara uno a donde quiera que vaya. Y pues ustedes también que están allí orando por mí siempre, mil gracias, mil gracias por ese apoyo. Saben que quisiera hacer después de la cirugía, quisiera ir a la playa y llevar al niño a pasear un ratito. Bueno, primeramente Dios, ¿verdad? Todo esté bien. Quisiera llevarlo porque Él pues no sale casi, no ha salido casi. Quisiera llevarlo un ratito a divertirse ya que a los niños les gusta mucho la arena. Y pues si Dios les da maneras, pues hacer una comidita allí, un almuerzo, una gallinita. O algo, pasarla bien y grabarles un poco de contenido. Pero esos son pensares, ¿verdad? Dios sabe lo mejor. Uno no puede anticiparse por nada. Así es que, de todo corazón, les deseo un feliz día o feliz tarde o buenas noches en su país. Y gracias siempre por el apoyo y que Dios me los bendiga. Será hasta la próxima. Bendiciones para todos.